Síntesis y formulaciones de Alta Tecnología, Sociedad Anónima de Capital Variable, Cifatec, empresa líder en el mercado de agroquímicos, nace del sueño de lograr una agricultura de clase mundial en México. Sueño sustentado en la idea de trabajar codo a codo con los productores bajo una perspectiva contemporánea e innovadora de productos mexicanos para cultivos mexicanos. Hemos llegado al lugar donde estamos porque desde un principio decidimos trabajar con pasión para construir esta gran empresa a la que amamos y respetamos tanto. Nuestro mayor orgullo está en haber forjado un prestigio de confiabilidad, creímos en la palabra empeñada y nuestro nombre Cifatec lleva consigo productos y servicios que cumplen y funcionan, porque al final del día eso es lo que vale. ¡Resultados! Hoy Cifatec es una empresa de la dimensión precisa, fuertemente consolidada para posicionarse entre las 10 más importantes en México, pero con las puertas abiertas para albergar a quienes quieran crecer con nosotros, en una empresa con grandes oportunidades, para quien esté dispuesto a aceptar grandes desafíos. Con una visión empresarial clara y objetiva de nuestras metas, nuestro éxito se basa en un modelo de desarrollo, de ganar-ganar, al que los expertos financieros conocen como cadena de valor, pero que nosotros preferimos llamar familia. Porque hemos establecido vínculos de confianza en una cadena de prosperidad colectiva, donde crece uno, crecen todos, productor, distribuidor y empresa. Nuestro equipo de agrónomos expertos y experimentados visita personalmente a los agricultores, estableciendo relaciones cercanas y proactivas, poniendo especial interés en los líderes de opinión, quienes con su ejemplo, inspiran a la comunidad a seguir sus prácticas agronómicas. Hacer la diferencia para que el agricultor mexicano coseche productos de mejor calidad, sanos y fuertes, dulces y jugosos, con colores y texturas que enamoran, que conquistan mercados, que se cotizan alto y que se venden bien, es nuestra razón de ser. Y esto se logra realizando un análisis personalizado, serio y profesional sobre qué producto utilizar, la forma más adecuada y segura de aplicarlo en el tiempo preciso para hacerlo, acorde al cultivo, a la zona y, sobre todo, al agricultor, siempre con profundo respeto hacia sus técnicas y conocimientos para cultivar la tierra. Así, Cifatec se convierte en un aliado que une y compromete a todos los involucrados en esta cadena, en esta familia. Cifatec es una planta creada por inversionistas mexicanos, 100% capital mexicano. Cifatec es un equipo de más de 300 personas, cada una de ellas capacitada en su quehacer, en nuestras oficinas corporativas, laboratorios, plantas de fabricación y centros de distribución, para llevar las formulaciones del laboratorio hasta los cultivos de todo México. Porque ahí, en el campo, es donde se libra la última y definitiva batalla, donde cada uno de nuestros más de 100 productos adquiere su verdadero sentido, en la medida que cumplen correctamente el objetivo para el que fueron creados. Para cada problema, Cifatec tiene la solución. Herbicidas son una herramienta importante para el manejo de una agricultura rentable. Las malas hierbas o malezas interfieren y compiten con las plantas cultivadas o pueden funcionar como reservorios de plagas y enfermedades. Cifatec cuenta con una gama de herbicidas para las necesidades del campo mexicano. El uso adecuado de insecticidas protege al cultivo del daño en hojas, tallos, raíces, flores y frutos. Los insectos, además de transmitir múltiples enfermedades, pueden convertirse en una plaga devastadora. Año con año, son los culpables de malas cosechas. Cifatec cuenta con un amplio portafolio de insecticidas eficaces y seguros. Cifatec cuenta con un amplio portafolio de insecticidas eficacia. Los hongos infectan a las plantas, causando graves enfermedades. Son los responsables de importantes pérdidas económicas. Los fungicidas Cifatec son la mejor opción para quien busca cultivos de alta calidad. Fertilizantes, además de aumentar el rendimiento y calidad de los cultivos, propiciando plantas más robustas y resistentes, pueden utilizarse como parte de una estrategia para adelantar o retrasar la cosecha y obtener ventajas sobre el precio en el mercado. Coadjuvantes, son los mejores aliados de los agroquímicos. Incrementan la penetración y reducen la evaporación, de manera que disminuyen el número y frecuencia de las aplicaciones. Bactericidas, son formulaciones para combatir bacterias, ya sea para impedir su crecimiento o eliminarlas. Las bacterias causan enfermedades serias y, aunque en menor número que los hongos, provocan daños y costos económicos, por lo que su control es muy importante. Cifatec ofrece las mejores soluciones en bactericidas en el mercado. Aspersores, el equipo indispensable para la correcta y segura aplicación de los productos Cifatec. Formulaciones precisas que garantizan resultados. Además de cuidar con esmero la eficacia de nuestras formulaciones, promovemos su manejo responsable. Porque nuestra prioridad es cuidar la salud de quien los manipula y del medio ambiente, siempre apegados a las disposiciones oficiales para promover cultivos que puedan ser exportados a todo el mundo. Cifatec, con Tula 2, pone la alta tecnología al servicio de los distribuidores, los productores y las familias mexicanas. Tula 2 fue diseñada bajo la filosofía Lean Manufacturing, la cual busca tener procesos más seguros, más confiables y más eficientes para nuestro cliente. Entendemos la agricultura como un proceso productivo bello y complejo, donde el objetivo es producir un bien económico, con uno de los recursos más valiosos y ancestrales del hombre, la tierra. Estamos convencidos del poder de la gente y de que un buen lugar de trabajo es donde las personas confían en sus compañeros y superiores, disfrutan lo que hacen y sienten orgullo por su empresa. Cifatec es trabajo en equipo. Para inventar nuevos mercados. Es 100% cumplimiento normativo. Producción segura. Tecnología que nos protege. Sistema de carga cerrado. Fomentando la mejora continua con la integración de nuestras tres plantas para asegurar, cumplir y siempre superar las expectativas de nuestros clientes. El presente es nuestro tiempo para fortalecer y crear oportunidades para nuestra familia y asegurar que los que creen en nuestro proyecto se vinculen a nosotros, compartiendo el valor de ser parte de este quehacer vital que ha acompañado al ser humano desde el comienzo de la civilización. El producir alimentos. El futuro se nos presenta como una oportunidad para crecer, reinventarnos y regresar otra vez a nuestras raíces, que nos sostienen y nos dan sentido, para cosechar junto con lo mejor de la tierra, lo mejor de las personas. Una planta segura. Calidad. Equidad. Respeto. Crecimiento. Con orgullo, mexicanos. Cifatec. Comprometidos con la producción de alimentos y el cuidado del medio ambiente. Estas son las ideas que nos mueven, los valores que nos inspiran y las acciones que sustentan nuestro emblema. Cifatec. Para quien solo usa lo mejor. Únete a nuestra familia y creceremos juntos. Cifatec. 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 Cifatec.